Hola, ¿qué tal? Me llamo Roberto Saizpando, soy ingeniero de sistemas especializado en virtualización y vengo a explicaros un poco en qué consiste el Virtual Center Server, que es una herramienta de gestión centralizada para los servidores SXY, nuestras máquinas virtuales y nuestra plataforma virtual. Como podéis ver en la imagen, la interfaz es una interfaz web bastante sencilla, está dividida en diferentes ventanas a las que podemos acceder a las características de cada apartado, simplemente pinchando encima de cada árbol de la rama. Yendo de más afuera a más adentro, nos encontramos que tenemos en la raíz del árbol, tenemos nuestro Virtual Center. Este va a ser la raíz de nuestra organización. En configuraciones más complejas podemos añadir más Virtual Centers en la misma pantalla usando la opción LinkedMode, pero en este caso no nos ocupa. La siguiente organización lógica se llama Data Center. Dentro del Data Center vamos a incluir los diferentes clusters que van a formar parte de nuestra organización. Desde el mismo Virtual Center podemos crear todos los datacenters que nosotros queramos, siempre y cuando teniendo en cuenta que entre datacenters las máquinas virtuales, la administración entre datacenters va a ser independiente. No dejan de ser organizaciones lógicas. Siguiendo por un cluster, digamos que cluster es un conjunto de servidores y de recursos que están configurados como una unidad. Es decir, todo lo que está por debajo del cluster va a formar parte de un todo. De tal forma que si, por ejemplo, nosotros queremos, tenemos una máquina virtual en nuestro servidor 1 y la queremos mover al servidor 2, es tan sencillo como arrastrar y ya nos saldrá el menú desplegable. Y nuestra máquina automáticamente se nos irá al servidor 2, ¿de acuerdo? Para eso hay que realizar previamente unas sencillas configuraciones que iremos viendo en el curso de introducción al mundo de Bitfit, que os invito a ver. Para ello, si quieres, pincha en este enlace.